Otra noche sin querer, otra noche sin fin, aún en tu oído no, en tu gana, en tu llano, felices y humos, en mi corazón. Vivo solo sin fin, sin poder no olvidar, como en mi mamá, vivo, pobre de amor, y mi espera de quien, no me da una ilusión, miro el tiempo pasar, y pierdo llegar, tú me llevas a ti, si otro amor me viniera a llamar, todo quiere ser mi oído. ¡Adiós! ¡Adiós! Otra noche sin querer, otra noche sin fin, aún en tu oído no, yo solo sin fin, sin poder no olvidar, y un momento en tu paz, vivo, pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión, miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos aquí, si otro amor me viene a llamar, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír. ¡Adiós!